Cualquiera que sea mi suerte Generándole identidad a la tierra que nos vio nacer El evento, el penjamense del año Corría el otoño de aquel año del 2003 Acabábamos de regresar de los festejos Del aniversario de la fundación de nuestro querido Pénjamo Conjuntamente con otros colaboradores Del grupo periodístico suroeste de Guanajuato Nos reunimos por allí en las oficinas En aquel tiempo instaladas sobre la calle Mina Aquí en nuestro querido Pénjamo Y empezamos a carburar, como dicen ahora En la necesidad de organizar un evento Que le diera más identidad a nuestro Pénjamo De esta manera nació la idea de El penjamense del año Y desde luego pusimos manos a la obra Integrando la mecánica Integrando el modo como se organizaría El penjamense del año Desde la integración de jurados Las bases, los objetivos En fin, todo lo necesario para llevar a cabo La organización y realización de este evento Que se llamaría pues El penjamense del año Y se le agregaría el año respectivo También, pues se mecanizó de una manera sistemática Entregar una presea Una presea que finalmente quedó En lo que hoy, hoy denominamos La estatuilla Hidalgo Padre de la patria Y de esta manera, amigas, amigos Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato Finalmente En el mes de marzo del año del 2004 Lanza la primera convocatoria al público Para la elección del penjamense del año 2004 Y desde luego En ese mismo año Tuvimos, tuvimos nuestro Nuestro primer penjamense del año El penjamense del año 2004 Que recayó en la persona de El señor profesor Don Rigoberto Reyes Rodríguez El teatro del pueblo De las fiestas de mayo 2004 Las fiestas del padre de la patria Fue el escenario En el cual El maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Recibió la estatuilla Hidalgo Padre de la patria Que lo acreditaba como El penjamense del año 2004 Emotivos momentos Los que se vivieron En aquella ocasión Cuando las autoridades municipales Y el director de grupo periodístico Suroeste de Guanajuato Licenciado Francisco Camarillo López Hicieron la entrega de esta presea Al penjamense del año 2004 Muy emotivo también El mensaje que Maribel Camarillo Reyes Emitió Hacia el maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Ello En su carácter De subdirectora De grupo periodístico Suroeste de Guanajuato Don Rigoberto Reyes Rodríguez El penjamense del año 2004 Entre las cualidades Que el jurado calificador Tomó Para determinar Que el maestro Don Rigoberto Reyes Rodríguez Fuera El penjamense del año 2004 Fueron esencialmente dos El tema educativo Y el tema Presidente Municipal De Péngamo Analicemos Amigas y amigos Por separado Estos dos temas Y pues empezamos Con lo que es El tema educativo Por allá Por el año de 1970 Amigas y amigos Ingresé a lo que hoy Pues conocemos Desde aquel tiempo Como la escuela secundaria Oficial del estado Aquí en Péngamo Ingreso al primer año Y por ahí En la clase de matemáticas Conozco A un personaje Al maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Que inclusive Que inclusive en ese tiempo A la sazón También era El presidente municipal Me impactó Me impactó Aquel hombre Que dominaba La cuestión De la matemática De una manera Magistral Pero fuera de ello Impactaba La personalidad La calidad humana Con que el maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Nos impartía La cátedra De matemáticas En aquella ocasión También me pude Enterar Que ya el maestro Rigoberto Tenía Bastante tiempo Impartiendo clase Ahí En la secundaria Oficial Del estado Y pues Fueron Fueron Muchísimas Muchísimas Las generaciones De estudiantes Que Pasaron Bajo las manos Del maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Y a la sazón También Pues daba clase En otras instituciones Educativas Como lo era El colegio Patria El colegio Cristóbal Colón Pero siempre Siempre De una manera Destacada El maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Dando sus clases Queriendo Y dejándose Querer también Por sus alumnos Posteriormente Me encuentro Al maestro Don Rigoberto Reyes Rodríguez En las instalaciones De la escuela Preparatoria De Péjano Que en aquellos años Pues era Una escuela Pues De tipo Particular Y que Unos Meses después A mi ingreso Logramos Gracias al empuje De los estudiantes Que Nos formábamos Ahí Que se incorporara A la universidad De Guanajuato Pero seguía siendo Todavía Una escuela Preparatoria De carácter Particular Y ahí Ahí me toca En suerte De nueva cuenta Tener como maestro A Don Rigoberto Reyes Rodríguez Él nos daba La cátedra De problemas Políticos Económicos Y sociales De México Y era Amigas Amigos Un placer Un inmenso Placer Escuchar La cátedra Del maestro Rigoberto Reyes Rodríguez En esos aspectos Tan importantes Para Nuestra patria Y que en aquellos años Mis años de adolescente Me impactaba Conocer Esa ideología Que siempre Caracterizó Al maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Una Ideología Muy centrada Don Rigoberto No era Ni izquierdista Ni derechista Era una persona Vamos a llamarle así En término medio No era un fanático Pues Ni era fanático De derecha Ni era fanático De izquierda Sino Una persona Muy centrada Muy respetuosa En su ideología Y también Mucho Muy respetuoso De la ideología Que cada uno De sus alumnos Guardaba Y manifestaba En cátedra Especialmente En esta cátedra De problemas Económicos Políticos Y sociales De México Recuerdo que Como el libro De texto Principal Llevábamos Aquel libro De la democracia En México Del maestro Don Pablo González Casanova El rector De la Universidad Nacional Autónoma De México Y así Como un servidor Amigas Amigos Incontables Miles Y más miles De estudiantes Que pasamos Por las manos Del maestro Don Rigoberto Reyes Durante La dirección Que Don Rigo Lleva a cabo En la escuela Preparatoria De Pénjamo Se logra Se logra Ya que Fuera Dependiente De la Universidad De Guanajuato La escuela Preparatoria De Pénjamo Dejaba de estar Incorporada Y pasaba A formar Parte Ya Como Otra escuela Preparatoria Más De la Universidad De Guanajuato Esto fue Cuando La preparatoria De Pénjamo Se encontraba Ahí en las instalaciones De la calle Padre Guevara Y gracias a que Ahora ya Pertenecía A la universidad El maestro Rigoberto Reyes Luchó Y luchó Y luchó Hasta conseguir Que se construyera Un nuevo edificio Para La escuela Preparatoria Que ahora ya Fue conocida Como Escuela Preparatoria Oficial De Pénjamo De la Universidad De Guanajuato Y le corresponde A don Rigoberto Inaugurar Las nuevas Instalaciones De la escuela Preparatoria Oficial De Pénjamo Y reitero Fueron muchos años Los que Don Rigo Como afectuosamente Le deseamos Pues permaneció Al frente De la escuela La preparatoria Oficial De Pénjamo De la universidad De Guanajuato La cual fue encabezada Por mi maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Quien a partir de aquellos tiempos Y hasta su muerte Se habrá de convertir En un destacado impulsor De la educación Durante su mandato Tiene lugar La llegada De la escuela Preparatoria Oficial A impulso De un grupo De ciudadanos Las y los Benjamenses De aquella época Pudieron apreciar Como la ciudad Seguía entrando Al desarrollo Urbanístico Pues en aquel tiempo Siguieron introduciéndose Las redes de agua Potable Y trenar Del mismo modo Se siguieron Patrimonando Más arterias Hombre culto Y de un destacado Arraigo Por las costumbres Tradiciones E historia De nuestra tierra El maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Le da un fuerte impulso A las fiestas De mayo Las fiestas Del padre De la patria Por primera vez En esos eventos Se organizaron Exposiciones Comerciales Y se instauró El evento La flor Más fecha Del exilio En el mes De noviembre De 1970 Es inaturada La presa La colonia La cual Tiene la capacidad Superior A los 6 millones De metros Cúbicos De agua Dentro De secar De 20 metros De profundidad Y de 44 metros Así como En una galería De extensión Espacio De mirador Se construyeron Un comedor Juegos infantiles Cancha de voleibol Y área verde En este mismo periodo En el año De 1971 Aparece a la luz pública El periódico El Agrarista Fundado por el profesor J. Jesús Soli Nacer Pino Y a la muerte De este Toma la batuta Del periódico El maestro Nicolás Ventura Duró en circulación Hasta el año De 1976 Para ese entonces Ya circulaba En Pénjamo El periódico Panorama Penjamense Editado por el maestro José Cano Mendoza El Uruguayo Y en las imágenes Ustedes pueden apreciar Algo del contenido De Panorama Penjamense El maestro Rigoberto Reyes Rodríguez Culmina satisfactoriamente Con su periodo presidencial Don Rigoberto Reyes Rodríguez Mi maestro Y lo digo A mucho A muchísimo orgullo Dios lo tenga En su santa gloria Relaciones A A A A Gracias por ver el video.